Hola amigos, estamos con Bruno Lonati aquí en el comedor de La Habana Cuba, en el tercer coloquio patrio 18 al 20 de marzo. Bruno, ¿cuál es tu valoración del evento de este coloquio patrio? Bueno, la verdad se viene desarrollando muy bien el coloquio, estamos con compañeros y compañeras de 31 países, comunicadores, especialistas, periodistas, cientistas de datos, por lo tanto tenemos un gran número de compañeros y compañeras para ir a cambiar, para desarrollarnos y para enriquecernos. Yo particularmente me dedico a la comunicación digital, así que en eso estamos dialogando, interviniendo en el evento y la verdad que nos ha dado la posibilidad de llevar adelante ricos debates y muy importantes también para el campo de las izquierdas y en argentina le diríamos nacional y popular. Así que nada, muy contento la verdad, también ayer pudimos encontrarnos con el presidente Díaz-Canel. ¿Qué te pareció? No, personalmente él me parece muy humano, muy cercano, muy comprometido con todo lo que hace, incluso fíjense ustedes en este congreso de comunicación política, él estaba al tanto de todo, de cómo se estaba desarrollando, de cuáles eran los debates que se estaban llevando adelante, por lo tanto me pareció muy humano, muy cercano y muy comprometido, así lo caracterizaría. Bruno, no sé cuánto tiempo vuelves a Cuba, ¿qué es lo novedoso que encuentras en Cuba? Siempre hay novedades, pero ¿qué? Siempre hay novedades, es un país que está en constantes transformaciones propias con el mismo proceso de resurgencia creativa que lleva adelante. Siempre busca cambiar y transformarse para mejorar mediante la justicia social las condiciones de vida de la población en un contexto de tantos casés y de tantos problemas. ¿La convulsión social que habla de la prensa corporativa? No, bueno, la prensa, los grandes medios hegemónicos, como diríamos en Argentina, del mundo entero, siempre hablan en la Caracuba, claramente, claramente, pero porque es un ejemplo, es un paradigma, es un paro sedilatorio que se corre, se mueve, de los parámetros occidentales propios de nuestro país, que así nos tienen también, con tanta desigualdad, con tanta pobreza, con tantas injusticias ocurriendo todos los días, en todos los rincores del mundo. Así que, lógicamente, no se lo tenemos que defender y que rescatar la verdad sobre Cuba. Votando Blanati, conversó con Radio Victoria. Gracias, amigos y amigas.